Mezcla el arroz con la pasta y te vas a sorprender con el resultado. Estoy segura de que nunca has hecho una receta tan deliciosa como esta. Para iniciar con nuestra receta necesitaremos 200 gramos de pasta y la agregaremos en una cacerola. También le añadiremos una taza de arroz crudo. Ahora le agregaremos agua hasta cubrirlo por completo. En este momento le añadiremos dos ramitas de canela y esperaremos a que empiece a hervir. Cuando esté hirviendo lo taparemos y lo dejaremos cocinar durante 8 minutos. Ya pasado este tiempo, así es como nos debe de quedar, que la pasta esté bien cocida. Ahora esperaremos unos minutos hasta que se enfríe. Cuando la pasta y el arroz estén fríos, lo agregaremos en la licuadora y lo dejaremos licuar bien durante un minuto. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Violeta Contreras, que nos mira desde Chile, y para Soily Morales, que nos mira desde Guatemala. Gracias por ver nuestros videos. El batido de arroz con pasta te ayudará a aumentar la masa muscular y subir de peso. También aportará muchos carbohidratos que son fundamentales para nuestro cuerpo, ya que son los encargados de aportar la energía necesaria. Ahora vamos a colar nuestra mezcla, para que así no nos queden residuos, pero esto ya es opcional. Amigos, esta receta es muy fácil de preparar. Prepárala en casa y te encantará el resultado. Me gustaría saber si alguna vez has preparado una receta como esta en casa, y si es así, cuéntame el resultado. Ahora tomaremos la mitad de nuestro batido en un recipiente. En la licuadora agregaremos 200 gramos de dulce de guayaba, o pasta de guayaba. Aquí también le añadiremos media taza de azúcar. Y por último la mezcla que habíamos tomado anteriormente. Ahora lo dejaremos licuar hasta que se disuelva el azúcar, y se combinen todos los ingredientes. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta este batido, para así enviarte un saludo muy especial. Ya bien licuado, lo agregaremos con el resto de nuestro batido que teníamos reservado, le añadiremos una cucharada de esencia de vainilla, y lo mezclaremos hasta que se endulce por completo. Amigos, como pueden ver hemos preparado un delicioso batido, y es muy fácil de preparar. Te invito a prepararlo en casa, y a todos tus amigos y familiares les encantará. Ahora te diré la manera de tomar este batido, debes de tomarlo antes del desayuno, y antes de la cena, ya que este batido es muy nutritivo y te aportará muchas proteínas. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. Chau.